Es un sentimiento de mucha responsabilidad, porque como con la doctora hay muchas mujeres que en realidad están trabajando en el mundo del antidoping hace años y la verdad que el mundo del fútbol haya abierto sus puertas para que nosotras comencemos a trabajar el antidoping en el fútbol. Es de mucha alegría, de mucha responsabilidad, porque sabemos que esta puerta que nosotros estamos abriendo en este momento, trae aparejado que otras mujeres incursionen en el mundo del fútbol y de la Conmebol. Emoción por encima de todo, mucha emoción y comparto con la doctora mucha responsabilidad. Sabemos que estamos innovando, no solo en la Conmebol sino en el mundo y es muy importante no solo por un tema de control de doping sino también por un tema de, como ya vamos a hablar, de la inclusión de la mujer. En el fútbol es muy importante porque el fútbol femenino está creciendo un montón y el control de doping no es solo importante a nivel masculino, también es importante a nivel femenino porque todos los deportistas son elite y necesitan de igual trata. Con mucha alegría, casi el 80% de las elecciones trajeron médicas mujeres, el tema de que también el arbitraje sea femenino, llevó a que en realidad sea un torneo casi al 100% femenino y eso le da legitimidad a este sudamericano sub-20. Nos deja muy felices estar rodeadas de profesionales, mujeres, tanto en las árbitras como en los estudios, en los doctores y quizás a futuro también estemos acompañadas de delegadas mujeres que sería muy bueno porque estamos haciendo muy buen trabajo todos en conjunto.